La casa de cariño alimenta la ilusión que te descará de niña pero es mía y luego no se exigió, también el vino al tiempo y al destino y la verdad que cuando grima no puedo decir perdón abierto el fracaso de la desconfianza de más que atar las únicas a ver mis obras, ya, ya la mente se batea, se pendula, la mente se pierdo nunca vos se debata y acaba, bajando el tiempo que perdiste por ejemplo a tener un colegio de acabar sin ilusión en un barco diciendo ¡Málvala! ¡Muiste esta suave mejor que ya vivo jodido! y la vida es un regalo que la bajan un cuchillo porque ya no los víos pero arregla tu problema y la vida ya no se valga la fea y no voy a decir sin ser más, sin ser más antiguo hoy se puede estar en su crema, estoy en cada uno y por favor de estar bien a hablar en bajo y se va porque le vi, está guardando aquí en el barco de calle, le pica, le pico, le pico, le pico y la pica, si, que, su caja, con el sarro no me da ilusión no voy a sonar y se deja conocer o no reconoce que recorre su colega pero mejor me llevo yo para el olvido y el coche porque lo que pasa ayer dice maldita y no lo cierro ¡Ale ilusión! 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 ¡Ale iusión! —Ale ilusión! y y y y y y y y